Buenas noches, ¿sabes la PNL? No, no es justo. No, no es justo eso. No, no es justo eso. Me pateaste porque yo estaba ciego, no me di algo y yo estaba abajo. No, no tengo cosas de aquí. Quiero que como no pase, quitarme la máscara. ¡Quiero! Quiero, 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 quiero! ¡No es justo, quiero, 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 quiero. con 28 años de edad de Guadalajara canista, 18 años de profesional, Luis Guillermo Osega. Gracias por ver el video.